La Gincana Matemática es un evento que reúne a muchos colegios de municipios de la Corona Sur de Madrid. La cuarta vez que se organiza aquí en Leganés, ya estamos muy rodados en la zona sur, que es el ámbito en el cual nosotros estamos. Lo más importante de este evento es que se destierra un poco el concepto que tenemos de lo aburridas que pueden ser las matemáticas. Las matemáticas son una disciplina fundamental y nos damos cuenta que los chicos están tremendamente enganchados y entusiasmados con este tipo de disciplina. Es una manera lúdica de entenderlas y la verdad es que es una maravilla porque los niños vienen muy ilusionados. Tenemos 12 niños de 7 años y desde muy temprana edad empiezan a ilusionarse por las matemáticas. Buscamos desarrollar el potencial de todos nuestros alumnos. Supone un acompañamiento personalizado, una motivación continua. Tenemos dos programas, uno de matemáticas y otro de lectura, en la que nuestros alumnos trabajando con nosotros poco a poco van consiguiendo desarrollar todo su potencial. Lo hemos pasado bastante bien, hemos conocido gente. Una cosa distinta que hacer un domingo por la mañana. Es una buena forma de apoyar, ya que no vamos a ir de nuestro instituto este año, es una buena forma de continuar y ayudar un poco al centro. Me ha parecido chula porque las pruebas eran complicadas, pero te daba tiempo a hacerlas y era muy fácil ganar. Mejor ganar que perder, pero es importante participar. Cualquier persona realmente tiene motivación y le gusta aprender. Siempre que le ofrezcamos un aprendizaje adaptado a tus capacidades y que sea innovador y que se sientan recompensados anímicamente por su esfuerzo y por lo que están haciendo. De forma natural todos los seres humanos nos gusta aprender.